Ceremonia de Estado en homenaje a las víctimas del coronavirus y a todas las personas y colectivos públicos y privados que han luchado y siguen luchando contra la pandemia. Presidida por el rey Felipe VI y con la asistencia de los máximos representantes de las instituciones del Estado, de las instituciones europeas y de la Organización Mundial de la Salud. Presentada por Ana Blanco y Carlos Franganillo. El jueves a las 8 y 20 de la mañana en la UNO.